Claro, cuando usted confía en Dios, no se deja llevar de la angustia, que padre que voy a hacernos que yo soy depresivo, esta depresión tan horrible, tiene a Dios, padre que voy a hacer con lo económico, tiene a Dios, cuando yo necesito yo le pido a Dios, porque quien confía en Dios lo tiene todo. Y como se da cuenta que usted si confía, no cuando está todo feliz, cuando llega la prueba, cuando viene la tribulación, ahí usted se da cuenta que confía, se da cuenta que tiene fe, eso se llama confianza, si usted todavía se angustia mucho, por más que rece mucha devoción, le falta confianza. No mire al vecino, esto a usted, le falta confianza, porque la confianza es un hecho real, que usted tiene que trabajar en este 2024.